Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy es el día de hoy ya aquí en Ciudad de México y estamos en el Museo de Freya Claro. Y había mucha fila, esa es toda la fila. ¡Ay, mucha fila! Y ya tenemos tiempo esperando. Este es nuestro itinerario. Primero venimos al museo y les vamos a ir al Estadio Azteca. Yo no soy americanista, pero les vamos a ir al Estadio Azteca. Les van a ser lo que es bueno, un estadio de verdad. ¡Ay! Cuando vayan a Monterrey vayan al Estadio BBVA, es el mejor número. Bueno, no se puede grabar, pero probablemente grabemos. Voy a tratar de sacarla. Y mejor compren sus boletos por... Internet. Por Internet para que se aborren. La fila. La fila y pasen así. Y el sol. Y el sol. Mejor cómprenlos por Internet. Ahí en la descripción les dejo el link. Y si son mexicanos traigan su IFE o su identificación oficial para que les hagan descuento. En descuento. Si son estudiantes, pues traigan suerte para que les hagan un descuento. Un descuentazo. Bueno, no. O sea, de plano no se puede grabar. Hay mucha seguridad, así que no sé si puedo sacar la cámara, pero haré lo posible. Así que bueno. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya estamos aquí en el Estad Azteca. Fue un recorrido muy largo. En el tren ligero. Tres pesos cuesta para que se te... Tienen que comprar una tarjetita de diez pesos y está barato. Y está culo. Y bueno, ahí está el Estad Azteca. Después de diez... Once años ya volvió al Estad Azteca. Fui a un América Cruzeiro en Libertadores. Y volver aquí. Así que bueno. Si no son seguidores de la América, vengan. Es un estadio... Es un... Estadio, este... ¿Cómo les puedo decir? No nada más de la América. Es de la selección, hombres. Es algo representativo de la ciudad, entre comillas. Vengan, está bonita y así. Así que bueno. Vamos a hacer el tour. Espero que nos vaya bien y disfruten mucho el tour. Que... Ustedes como saben, yo soy americanito. Entonces, me hace mucha ilusión venir aquí. Así que disfruten el tour, amigos. Y bueno. Llegamos al tour número ocho llamado Carlos Reynoso. Él es de Nación Unida Chilena. Que ha sido considerada una de las mejores contrataciones que al tener el club. Él ha hecho a cancha únicamente para reporteros. Llega al turismo de maratón por donde llegan los jugadores. De ese lado tenemos el auditorio. Capacidad para doscientas personas. Únicamente lo utiliza la selección mexicana. Y para artista internacional. No lo comparte con el América por cuestión de patrocinio. A la selección mexicana le patrocina AIDAS y al Club América Nike. Ven. Y luego el tour de... El estadounidense. Este turno es patrocinado por AIDAS. Las tres tiras en el techo. Ah, mira. Llegamos a imágenes importantes para dar la marca. La mano de Dios. Por AIDAS. A Franz Beckenbauer con caballos tríones y finales de setenta. Y de este lado tenemos siete placas de equipo de selecciones que venieron para el estadio. Tiene fecha de visita, marcador contendiente, federación y confederación. Miren, esa es la zona de prensa. Ahí es donde los jugadores hacen sus conferencias y cuando el lado del físico. Sí, es que tenemos que jugar bien. Si yo tengo la maleta lista. El profesor Eduardo Treyer me enseñó. Una de las zonas de una de las conferencias que recientemente dio el aborto. Él tiene las maletas listas para irse en cualquier momento. Y miren, ahí está. Está bonita. Se ve limpia. Se ve bonita. El profesor Eduardo Treyer me enseñó. El profesor Eduardo Treyer me enseñó. Los dos primeros uniformes son para los dos primeros tiempos. Y un tercero, por si les manchó, se les rompe, como se les mandó permitido, puede hacer. En la parte de abajo colocan de tres a cinco paredes de zapatos. Ellos se los prueban y salen a jugar como si les sientan más cómodos. Y en las camillas se les da más ajenas piernas para evitar cualquier lesión. En la estructura negra se coloca una pantalla. Esto es por si el grupo gordo de la América o directo técnico de la América se le impulsado. No puede permanecer en la parte de arriba. Tiene continuación, viene partida desde acá. El techo está inclinado por un motivo. ¿Ustedes qué creen que hay arriba de él? RAS. A RAS, que es la barra rocana de América, torcida, que es monumental y disturbio. Todo el ruido que generan en la parte de arriba se escucha aquí abajo, pero se escucha más a un vestidor y a un visitante. Es una estrategia para la América motivarlo y al equipo visitante intimidar. Sí. Bien, vamos a hablar. Fue como un niño chiquito con juguete, no vamos a... Mira, aquí está el club de América. Esta es la entrada del vestidor, y se quede loca. Está impresionante, mira, ahorita que me quedé solo, tienen que venir. Estamos... Este es el vestidor, los vestidores de la... Me imagino que este es el de la visitante, porque está feo. Sí, mira, esto tiene... Estamos en el vestidor de visitantes. Tiene este. Este es el vestidor de visitantes de los países que hay en el mundo cuando fue mexicana. Ahora vamos a ir a los de la selección mexicana. Este es el de la selección mexicana. Este es el de la selección mexicana. Este es el de la selección mexicana. Mira, mira, ven, tú tomo un poquito ahí solo. Gracias por ver el video. Simplemente, guau, no tengo palabras para escupir esto. Es impresionante este estadio. O sea, siguen solo sin el equipo local, que es el Américas. Impresionante. Ahora yo que soy aficionado al Américas o colorado. O sea, vean, vean, vean esta rosura de estadio. Los de la selección no estuvieron tan chidos. Están mejores en los de la América. La selección no me emociona mucho. Pero, guau. Y ahorita vamos a ir ahí. Tenemos este que cuesta $175 pesos más. Cuesta $70 pesos más. Y puedes sentarte en las bancas y esas cosas. Y entrar al visitar a la selección. Los otros no. Nada más estuvieron en las de la América. Y aquí afuera. En las banquitas y ya. Sobre todo. Ok, aquí estamos en... Ahí están las... Las bancas de los visitantes. Y aquí está... Este es el cuerpo arbitra. Y estos son de los... De los locales. Pero todo. Ahí está el águila. Y así. Ahí están los chistes. Este es el visitante y este es el local. Ese no. Este es el local. ¿Cómo? Ahí está la... Y le... Ese es de los árbitros. O sea, acá. Ese es el visitante. No, este es el local. No, este es el local. ¿Por qué? Porque está destapada. Y dijo. Ah, ¿a poco dijo? Sí. Desde que la tapada no. Muy bueno, amigos. No me quiero ir aquí de la... De las bancas del local. Aquí fue donde el piojo empezó. Se convertió en Super Saiyajin. Aquí fue donde se convirtió el Super Saiyajin. Y ya nos vamos. Y así. Ah, me despido de esto. De esta belleza. Y ahorita vamos a ir con el águila, miren. Ahí te se las enseño en el video. Para que le denunciaron el show. Creo que sí lo voy a poner y sí lo grabé. Miren, ahí está el águila. Gracias. Gracias. Miren, ahí está. Espera de salir. Gracias. Bueno, ahora estamos en la zona. Ya vieron el águila. Ahí estaba. Me tomó una foto. Y ahora estamos en la zona de... De los gradas. Y tuvimos suerte porque esto regularmente no lo hacen. Y estuvo abierta. Así que tuvimos mucha suerte. Y por esto le voy a la América. Nos despedimos del Estadio Azteca. Fue un gusto venir aquí y pasar una buena tarde turística en Ciudad de México. La verdad no pensé que iba a estar tan, tan impresionante. Pero, o sea, ya como aficionado del América, como aficionado del fútbol, más que nada del América. O sea, vean. Bueno, no. Nos despedimos de la cancha. Desafortunadamente. Así que hoy vamos, no sé para dónde vamos ahorita. Es un túnel, una salida. Así que, bueno, amigos. Espero que les haya gustado mucho. No sé dónde más vayamos a ir ahorita. Así que, ahorita les cuento. Si no, más al redito despedimos el video. Así que, espero que les haya gustado este tour. Y ahorita nos vemos. Ok, amigos. Perdón. Ya no hice la despedida. Pero, la verdad, después del Estadio ya no hicimos nada. Entramos en ese último túnel de la salida y ya. Se acabó todo. Fuimos a Palacio Nacional. Había más manifestación, mucho tráfico. Como vieron ese pequeño videíto de la manifestación que había. Y, pues bueno, ya no hubo nada interesante que mostrarles. Es que ya mejor no lo puse en edición. Y, pues bueno, ya estoy aquí en la casa. A gusto ya. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho. En serio, era como un niño chiquito con juguete nuevo. Literal, o sea, estaba demasiado emocionado. Me sentía muy bien. Estaba súper padre. Así que, espero que les haya gustado mucho el Museo de Frida Kahlo. Que no pude grabar mucho, pero hice lo que pude para ustedes. Y el Estadio hasta acá. Ahí sí, grabé mucho. Y creo que es la mayor parte de este video. Así que cuídense mucho, amigos. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like. Suscribirse. Compartirlo con sus amigos. Comentar que quieren ver. Así, así, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese rollo. Y, pues bueno, como siempre, todos mis videos. Agradecerles lo que hacen por mí, por este canal, por nosotros. Y seguir creciendo nosotros mismos. Yo jamás les voy a dejar de agradecer, amigos. Así que cuídense mucho. Los quiero demasiado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.